Sultanejo ¡Mis regalos! ¡Dámonos lo que me trajeron! ¡Un carrito! Déjame si yo hice lo más aquí, déjame abrir este ¡Te lo hice yo a Markilio para ver que les trajeron de regalo! ¡Jumpi! ¡Jumpi! ¡Me regala! ¡Jumpi! ¡Lo voy a abrir! El día de hoy son muchos carritos, voy a abrir los otros. Es otro carrito, se los voy a enseñar a mi amiguito Marquillo. Dale, dale, todo el mundo que juego, menos yo. A mí no me regalan ni un plátano marulo para yo comérmelo con un huevito frito. Nadie me quiere. Marquillo y yo vamos a hacer competencia jugando con su carrito. El día de hoy, papi, ¿tú también te regalas un juguete? Sí, sí, yo voy enseñándolo a Marquillo. El día de hoy, yo también voy para allá. Ahora también vamos juntos. Yo quisiera ser un niño rico para que me regalen todo el tiempo de Navidad, de Año Nuevo. De Año Nuevo, de Reyes y de Pucleaños. Porque yo soy pobre y mi casa tengo. ¡Marquillo! Sí, mi amiguita. Ya me lo hiciste en mi juego. Ah, pues está bien, enséñamelo, güey. ¿Qué te regalaron a ti de Reyes? A mí me regalaron este cajito de control y otro. Y mira lo mío. Yale, qué bacano uno más. ¿Qué es, Marquillo? Lo que te regalaron porque yo no lo veo a tu juego. Sí, ¿verdad? ¿Qué te regalaron a ti? Ah, a mí me regalaron. A mí me regalaron. A mí me regalaron estas pelotas de loco. ¡Je, je, je! Él hace unos juguetes. ¡Bueja, hueja! No te regalaron juguetes. Yale, ustedes la cosa están bailando de mí. ¡Yo me voy mejor! A mí me regalaron. ¡Ay, yo tengo juguetes! ¡Tú tan neve! ¿Por qué tú estás llorando? No, porque, amiguitos, Marquillo no tienes juguetes. Pero yo no lloro, tú tienes juguetes. Yo sé que yo tengo juguetes, pero él no. Pero yo tengo una idea. Quiero seguir burlando de él. No, no, él no va a burlarlo. Es para regalarle juguetes. Ah, está bien. Vamos a regalarle uno de tu y uno de yo. ¡También amamos! Marquillo, ¿y por qué ustedes vienen para burlarse de mí de nuevo? No, no va a burlarlo. Lo voy a regalarle juguetes. Yo no le creo a ustedes porque ustedes están burlando de mí. Mire, que así estoy tú a regalar. ¡Ey, yale! ¡Qué bacán este cariño! ¡Este me ha regalado esto! ¡Ey, yale! ¡Qué divertido! Vamos a regalarle para acá. Miren, que lo hicimos feliz. Sí, sí, lo hicimos feliz. Habiendo un niño que comer. ¡Yupi! ¡Tengo mi carita en el control! ¡Yupi! ¡Mi carita en el control! ¡Mi carita en el control! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Mi carita en el control! ¡Yupi! ¡Mira! ¡Yale! ¡Qué bacán! Nunca te burles de un niño porque no tiene juguetes porque lo puedes hacer sentir mal. Antes de burlarte de un niño pobre mejor regálale uno de tus juguetes y podrás sacarle una sonrisa. ¡Me fui, mami! Pues fui, me voy a poner mi amiguito. Mi amiguito debe estar ahí para allá para el monte. Yo voy a jugar ahí con ellos. ¡Mi carita en el control! 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 ¡Yupi! ¡Mi carita en el control! 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 eso sí es de cáncer de cáncer yo voy a hacer una gran cuestión contra esta piedra ya verás pero esto sí pesa yo voy a llevar mitad con mitad ya verás esta cosa sí está como liviana yo me voy a poner a trabajar pero pero es la piedra que estaba en el camión ¿qué diste? ay 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 bueno la ya pero yo lo traía este camión no sirve para no no sirve ni para caer hay una piedrita más chiquita la voy a llevar una con una se mamó ay Dios mío de nuevo este camión no sirve para nada yo lo voy a aportar este camión no sirve para nada y yo sé que no sirve para tener un camión que no sirve y ahora como yo voy a llevar esa piedrita para allá arriba pero pero tú a verás le guardas otra oportunidad y si no lo logras le guardas yo a verás ay Dios mío ¿dónde será que está mi camión papá? Dios mío ay yo no lo veo ¿dónde será? ay Dios mío pero yo lo que es el camión de la cojo ya es ya es me quiere no me quiere ojalá que me quiera me quiere no me quiere por fin que logré encontrar mi camión ahora sí verá que voy a aportar y terminar y llevar esta piedra pero 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 este camión no sirve para nada ya le tomo ya voy a llevar esta piedra yo tengo una idea yo voy a buscar a mi amiguito chanchi ¿dónde era? amiguito chanchi dime amiguito amiguito chanchi tú me puedes ayudar en mi casa recoger una piedra que son muy pesadas bueno si esa piedra pesa mucho yo no te voy a ayudar no esas piedras no pesan nada esas piedras son así de chiquititas ah pues está bien vámonos vámonos amiguito amiguito chanchi mira la piedra que yo te dije a ti es ideal es amiguito pero tú dijiste que esas piedras eran chiquititas y son grandotes igual que yo yo no te dije que eran así de chiquititas yo te dije a ti que fue lo que yo te dije mejor vámonos tú me engañaste mejor a mi fuente amiguito chanchi mejor a silencio ven a ayudarme ¿y qué es lo que yo tengo que hacer amiguito? yo quiero que tú me ayudes a llevar toda esta piedra para allá arriba ¿y cómo es que tú no puedes llevar esa piedra de ahí para allá arriba? mejor quita tu medias que los guasillos son está bien yo te voy a parar aquí mismo sentado yo de aquí te voy a mirar que amiguito nunca sabe si de nada ah pero espérate esto es tan fácil yo me voy a montar las piedras vamos Sandy vamos que amiguito nunca sabe si de nada que suena y dios ¿y cómo tú lo lograste? amiguito no pregunta ¿y cómo por qué tú no pudiste subir esas piedras y yo las subí de una vez? no amiguito chanchi no es que ya no podía es que es que ya me voy, me voy adiós no te apures yo te agarro otra vez no te voy a ayudar no te voy a matar y no 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 no te voy a matar y no